¿Desde cuándo comer es una aventura? Es porque uno conoces el restaurante al aire libre, ubicado a 20 minutos de Quito. Esto se llama Caguán Aventura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie, soy la propietaria de Caguán Aventura, un restaurante mirador. Tenemos 7 terrazas en desniveles, nuestro concepto es al aire libre. Tenemos varios spots para esas fotos geniales de Instagram. Te invitamos, tenemos diferentes tipos de menú, uno coreano y uno a la parrita. Es un ambiente genial para pasarla en familia, para venir con los amigos, en pareja. En realidad te invitamos a que vengas a disfrutar la aventura Caguana, vengas a vivir una nueva experiencia. Encuéntranos en Kodi como Caguana Restaurante. Ahí vas a encontrar toda nuestra información, menú, horarios, ubicación, para que puedas venir y disfrutar de la gran aventura Caguana. Nosotros usamos la aplicación Kodi, te la recomendamos muchísimo. Descarga nuestra app como Kodi.es.